¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Nuevamente una colección más, esta vez Champions League 2012-2013 Una colección de hace 10 o 11 años dependiendo como lo veas Así que espero que les guste mucho el video, les traigo un anuncio Hoy, Marzo 1, es el primer aniversario de este canal Es el primer año que hago contenido para ustedes, así que estoy muy feliz de ello Espero que este video sea especial, que nos traiga muchas figuras de esta caja Así que vamos a comenzar gente Y bueno amigos, pues comencemos Antes de llegar con la caja, me gustaría enseñarles algo que me llegó hace bastante tiempo Pero la verdad es que no quise subir el video No sé, no sé, lo pensé mucho, incluso grabé un video haciendo el review de esto Pero no sé, no sé, no sé por qué no lo subí honestamente Pero hoy que cumplimos un año, quiero mostrárselas Es la placa de los 100 mil suscriptores La verdad es que cuando me llegó estaba muy feliz Incluso como les digo, grabé video, tomé fotos y todo Pero al final no sé, no sé, no sé por qué no lo subí honestamente Pero bueno, hoy que cumplimos un año haciendo contenido para ustedes Se las muestro esta bonita placa aquí con el nombre de nuestro canal Exxonmania Por llegar a los 100 mil suscriptores No sé, no tengo mucha forma de que se vea bien Está muy chiquita esta mesa Pero bueno, espero que ahí se alcance a apreciar un poco Muchísimas gracias gente Esto es gracias a ustedes, gracias a los que se han suscrito Los que han visto mi contenido De verdad, muchas, muchas gracias Esto me hizo demasiado feliz Y esto me hizo darme cuenta también Que esto solo es el comienzo Que vamos por la del millón Vamos muy bien, la verdad Así que espero seguir creciendo Espero seguir teniendo su apoyo Muchas gracias Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar Solamente quería mostrárselas un poco Vamos a ver si puedo A ver si se ve mejor ahí, miren Qué bonita Qué bonita la verdad Me gustó mucho Bueno, ahí está Al fin la muestro Ahora sí vamos a lo que venimos A abrir la caja de la Champions League Bueno amigos, ahora sí vamos de lleno Con esta hermosa caja de la Champions Ya quiero abrirla Ya quiero ver Qué podemos encontrar de aquí La verdad es que el checklist de esta colección Es muy buena Nos pueden salir jugadores muy buenos Algunos que son leyendas Y que fueron su último torneo La Champions League Así que espero que nos vaya muy bien Vamos a ver Quiero tirar la basura Ahí está Vamos a abrir la cajita Este aquí tiene su sellito Como la mayoría de las colecciones viejas Un sobre Se queda intacto Por ahora Aunque no voy a abrir todos La verdad se me hacen mucho Va a estar muy largo el video Pero bueno Vamos a abrir 20 por ahora 10, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 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 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20 Primero Venga Están muy Están muy raros Se sienten muy blandos Yo creo que es porque la versión de Brasil siempre son así De menor calidad que las italianas Por supuesto Pero bueno Vamos a ver que nos sale Y empezamos con Gerard Piqué Nada mal Y que esa camisa Fue hermosa Por eso quiero el sticker de Messi Tenemos a Ay este está bien chiquito el nombre No lo voy a llegar Caelo Del Dynamo Tenemos a Lombar Lombaret Uy está bien chiquito el nombre gente No las voy a llegar McGarry Y cerramos con Alex Song Del Barcelona también Bueno Dos del Barça Eso me pinta bien De que vaya a salir Messi Por favor Vamos Vamos con el segundo Uy otro del Barça Les digo eh Bueno Tenemos a Mascherano Está por aquí Chepchuk Uy está bien chiquito el nombre gente A ver si no se las quedo a deber un poco eh Samir Nasri Muy bien En el City Perfecto Wayne Rooney Buenísima De aquí también Obviamente estoy buscando al Chicharito En esta colección Con el Manchester United Y tenemos a Arbeloa Del Valencia Bueno Buen inicio eh Buen inicio Nada de que quejarse Muy bien Vamos a ver que tal va este Uy tenemos a Klaas Jan Hunteler Del Schalke Tenemos a Debussy Bien Eh Redimo Uy también chiquitos gente Tenemos a Sabri Del Galatasaray Y cerramos con Pavlop Del Apoel Creo que se llama este equipo No el Apoel Está muy raro esto Vamos a ver si se ve mejor así Uy Eso si los voy a quedar a deber con los nombres eh Está bien chiquita la letra Y algunos no alcanzo a leerlos Y miren Tenemos el escudo Del Arsenal Buenísima Está por aquí Bistrop Del Zenit Tenemos a Atsu Miren El que acaba de fallecer Gente Christian Atsu Una pena la verdad Este Pero bueno Aquí lo tenemos Tenemos a Samoa de la Juventus Y el escudo del Anderlach Bueno Muy bien Muy bien Vamos con el siguiente Eh Que tenemos por aquí Tenemos Ah Miren Que joven Axel Witzel Se ve bien niño Tenemos a Cuentrao del Real Madrid Eh Greco del Olympiacos Ashley Young del Manchester United Y cerramos con Rodrigo del Benfica Muy bien Muy bien Está saliendo muy buenos sobres hasta ahorita Así que vamos a ver que más nos sale Y nos salió la primera figura en acción Forrest del Celtic Tenemos a Adu No sé de qué equipo sea Uy Robinho Gente Buenísima Buenísima Al buen Robinho Lo que pudo ser Lo que pudo ser Y tenemos a Oshkar del Chelsea Y cerramos con Maquem Bien Nada mal Nada mal Ese Robinho Tiene un peinado medio extraño Pero buena Son dos Vamos a empezar con Otra vez Albelda Dijérmelo a verdad ahorita Bueno Disculpen Tenemos a Draxler Con el Chalke Qué buena El escudo del Montpellier De Francia Tenemos a Defort Del Porto Y cerramos con Carioca Buena Del Esparta Moscú Nada mal Gente Venga Esperemos que tengamos más suerte en esto Y comenzamos con Joe Ledley Del Celtic Tenemos A Tola Lan Del Málaga Creo que es Tenemos a Manolas Uy esto Vienen 6 Stickers Tenemos a este Del Chalke Mario Gómez Del Bayern Múnich Y cerramos con Rafael Bastos Del Clutch Bueno Nada Nada mal Me está gustando Me está gustando hasta ahora Obviamente nos falta Alguna figura así Muy muy grande Pero va bien Va bien Vamos a ver Que el primero siempre viene así Tenemos a Dimitri Del Bate Sien Sien De Jong Del Ajax Este Del Chalke También Un nombre muy extraño Que ni alcanzo a leer Gente Metzelder Del Chalke Y cerramos con Kosienli Kosienli Del Arsenal Discúlpenme por eso Pero de verdad Estoy Estoy batallando mucho Para alcanzar a leer Los nombres Vamos a ver Que este Que más trae Este Que yo no sé Por qué los ponen así Nunca me ha gustado Que hagan eso Pero bueno Tenemos a Nicolás Gaitán Del Benfica Ratski Rakitski Del Chalke Tenemos a Cerro Del Ajax Toby Alderwill Del Ajax También Y cerramos con Nelson Valdez Aedo Muy buena El paraguayo Un saludo a mis amigos Paraguayos Se crack Se crack Que está por ahí Y viene el primero Del París Tenemos a Alex Cuando ya el París Empezaba a hacer Ahí sus fichajes Creo que aquí En esta colección Ya está Zlatan Tenemos a Soren Christensen Fuch Fuch Sí Supongo que así se pronuncia Del Chalke Tenemos a Rats El rumano Y cerramos con este Del Clutch También Que es muy difícil De pronunciar Definitivamente Ni lo voy a intentar Que lo voy a decir Muy mal Venga Venga gente Este tiene que salir mejor Empezamos con Fuster Del Olympiacos Tenemos otro En acción Alan Del que es este Del Braga Creo que es del Braga Tenemos a Seul Bien Uy el equipo del Chelsea Muy bien Que de aquí venía del campeonato Fueron los campeones del 2012 Y tenemos a Diakite Del Olympiacos Bueno Eh no estuvo mal Pero Necesitamos algo mejor Definitivamente Y tenemos una parte De la orejona Bien ¿Quién más está por aquí? Un jugador del Porto Otamendi Gente No lo reconocía No lo reconocí La verdad Que buena Tenemos ahora Sirigu Del PSG Y miren Iker Casillas Bueno Creo que aquí es donde ya salió del Madrid No Donde Mourinho ya no lo quería Y Eden Hazard Que buena Que buenazo Que buenazo Va bien Va bien Bien va bien Pero vamos a ver si todavía Va mejor Buena Esa de Eden Hazard Buenísima Tenemos a ¿Quién es? ¿Quién es este? Beckman Si Beckman Eh Vocali Del Montpellier Tenemos a Malafep Del Zenit Manuel Neuer Buenísima también Miren que joven También se ve Y cerramos con Sulemani Del Ajax Muy bien Muy bien Ese Manuel Neuer Muy bien Ese Manuel Neuer Vamos con el siguiente Tenemos el escudo Del Schachter Tenemos a Abiatti El portero del Milan En aquel entonces Tenemos a Landreu Del Lille Creo que es el Lille Tenemos el escudo del Bate Y cerramos con Elderson Del Braga Bueno Vamos con uno más Gente Necesitamos esa figura Por favor Por favor Tenemos a Ay Que difícil nombre Bueno Este jugador del Del Schachter Tenemos a Iván Del Dynamo Zagraef Zagroef No me acuerdo ¿Cómo se pronuncia? Eno del Ajax Tenemos otro en acción Lucas Biglia Muy bien Del Underlash Y cerramos con Milebski Del Dynamo Bueno Bueno gente Nos está faltando Esa figura Nos está faltando Esa figura Ese bicho Ese bicho Ese Messi Zlatan Me gustaría A ver Tenemos a Zivakov Del Bate Este del Underlash Bruno Alves Muy bien En el Zenit Ay Se viene una buena Tenemos a Nacho Del Málaga Y cerramos Con Karim Benzema Gente Que la está rompiendo Todavía Todavía Así que bueno Vamos con el siguiente Al menos ya nos salió Karim Muy buena Muy muy buena Y se viene otra buenísima Tenemos a Jordi Alba Del Barcelona Andrea Pirlo Miren que bonito Sticker Gente No enfocó No está enfocando Ahí está Que bonito Que bonito Pepe Del Real Madrid Este ha sido un buen sobre Buenísimo Tenemos a Klitsch Del Manchester City Y cerramos con Karim Que ya nos había salido Pero bueno Nada mal Ese fue un muy buen sobre Muy buen sobre Vamos con el siguiente Uy Que les decía Que quería Zlatan Y aquí lo tenemos Gente Con el PSG Que buena Que buen sticker Buenísimo Vamos a ver Que más está Ashley Cole Del Chelsea Tenemos a Sheddu Del Lille El Escudo de la Juventus Y cerramos Con Salvio Muy bien Del Benfica Y este es el último Pero vamos a ver Si no sale nada bueno Abrimos más Vamos a ver Vamos a ver Que tal va Empezamos con Este Inaction De Stockholm No se si lo estoy diciendo bien Uy Que buena Gente Marco Royce Y no me acordaba Que esta colección Esta Royce Esta Lewandowski Esta Mario Gotze Cuando estaban en el Borussia Que era un equipazo Obviamente Que llegaron hasta la final De la Champions Que buenas Tenemos a Garrett Barry Del Manchester City Este del No se como se llama Parkcrust Que difícil gente Que difícil Salió esta colección Para leer Y Tino Costa Del Valencia Bueno vamos a abrir Otros Vamos a abrir otros A ver que tal va Necesito que me salga Algo Muy bueno Obviamente ya me salió Zlatan Ya me salió Karim Y no está mal Miren Wayne Rooney Me gustan estas Las holográficas Tenemos a Uy en estas salieron Tres Felipe Melo Buenísima Y Philippe Lamb Del Bayern Munich Muy bien Tenemos a Rafael Y Kirill Del Esparta Moscú Supongo que así se dice No me acuerdo Creo que si Vamos con uno más Tenemos A Kim Kallstrom Uy ese si me acuerdo De él Tenemos a Shever Del Borussia Dortmund Otra del Borussia El escudo del Galatasaray Y cerramos con Fernando Gago Vamos con otro Y ahora si El penúltimo gente Ahora si es el penúltimo A ver si Nos sale algo bien Comenzamos con Joao Moutinho Del Porto Del Iseu Del Málaga Tenemos A Este del Clutch Gabriel Museran John Terry Buenísima Y cerramos con Barbosa Del Braga Vamos con el último gente Esperemos que sea un muy buen sobre Y si no No pasa nada Creo que fue un buen video Así que vamos a ver Empezamos con Thomas Müller Buenísima Praet De Landerlash Tenemos a Odossi Del Landerlash También Vincent Company Y cerramos con El bicho El último otra vez Gente En el último sobre Otra vez Y tenemos a Mister Champions Cristiano Ronaldo Muy bien Que buena Tuvo que cerrar bien Este video Claro que si Un año Ya creando contenido Para ustedes Muchísimas gracias Espero que les haya gustado El video Tienen muy buenas figuras Y todavía nos quedan suficientes Como para otro video Así que Espero pronto Subírselos Nuevamente Gracias gente Por todo el apoyo Gracias por este año Que ha estado Buenísimo La verdad yo no me esperaba Todo eso Hace unos días Llegamos a 100 mil Suscriptores En TikTok También Lo cual Me pone muy feliz Fue la primer Plataforma Donde subí un video Después YouTube Así que bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo De verdad Espero que les haya gustado Mucho Es un día especial Para mí Un año Ya de esto Así que bueno Espero que sean Muchos más Y espero que Muchos de ustedes Sigan conmigo En el camino Abriendo nuevas colecciones Y nuevas cosas Porque tal vez No nada más voy a subir Ahora Estampas Sino vamos a Abrir nuestros horizontes Y bueno Espero que estén Ahí también Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima Gracias